Un lesionado y cuantiosas pérdidas materiales fue el saldo de un accidente automovilístico registrado hoy, lunes 18 de octubre, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, en la carretera federal Pachuca-Tuxpan, a la altura del kilómetro 56, cerca de la Comunidad de San Vidal. De acuerdo con algunas versiones, la camioneta Ford Explorer con placas del estado de Hidalgo iba en dirección hacia San Pedro e invadió el carril contrario, impactando en la parte frontal a un Volkswagen Poynter con placas del estado de México. El conductor del Volkswagen Poynter, un masculino de aproximadamente 20 años, resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a una clínica particular para su atención médica por socorristas de cruz roja. Derivado del impacto, el motor del auto compacto quedó fuera de la cinta asfáltica, a unos 10 metros del Poynter, mientras que la camioneta terminó fuera de la carretera. La Guardia Nacional de Visión Carretera se hizo cargo del evento y se reportó que el conductor de la camioneta cedió a la fuga.